Bien, desgraciada esta vez te vas para nunca, vas a volver. Espero que efectivamente reflexionen aquellas personas que todavía viven en vida. Bendita esta vieja pues que ya nunca más vuelva a Quiquijana. Espero que aquellas personas que están a sus lados despidiendo tengan que reflexionar para siempre. Porque en Quiquijana no queremos personas chisposas, maldadosas. Roto, está bien que ya lo estás despidiendo a tu querida. Ahora ya te olvidarás. Pero guaje, guaje. Guaje, guaje. Es tu última llorada. Guaje, guaje. Por favor, cométele. Ya, ahora tú, por favor. Denle agüita, denle agüita. Porque se está endemoneando, se está endemoneando el miedo. Bien, bendita vieja. Se va para nunca más volver. Espero que sea reflexión para todas las comadres. Comadritas, feliz día de las comadres. Hablando deivedencia. LaFídica, comadre, 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 conatres. Acá justos queного. LaFídica, comadre, 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 comadres,救護, escojo que necesitan las con Madre comadres. Ven a tener un atent lipsetado. Llega, comadre, conadre, comadre, comadre. Cubano. P Dale, comadre, 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 comadre. Llega, comadre, 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 conadre. Tenemos uniformes. ¡Gracias!